Bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, la ciudad de los estómagos vacíos, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, bienvenidos a Devuelto, bienvenidos, cómetelo ya, cómetelo coño, que tienes hambre, vale. Bienvenidos, estamos en Vividor Follador, este personaje de aquí soy yo, Inar Eastmoon, y soy un Vividor Follador, donde estoy jugando en los Sims 4, en esta gran ciudad de los Sims 4, donde mi misión, mi única misión importante, es la de follarme a todas las mujeres de la ciudad, y si es posible, traer un hijo con cada una de ellas, y para dar por vencida la misión, mínimo, sería traer 8 o 10 hijos. Bienvenidos, no cuidar de ninguno, de ninguna, todas que sigan viviendo en sus casas, y luego a lo último, una vez que consiga la misión, pues no sé, si seguiré follando, si seguiré jugando hasta que se muera el personaje, y a ver hasta cuantas mujeres soy capaz de follar. El anterior capítulo, nos follamos, nos hemos follado, bueno, me he follado, me he follado a mí mismo, no, no, a la octava novia, y conocí a dos más, esta de aquí, que es Mezquina y Perfeccionista, me estuvieron discutiendo, esta también es Mezquina, Mercedes, esta desconocido, 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 no sabemos cómo será, otra Mercedes, así que hoy tocaría Cristina, a ver, desconocido, desconocido, no sé, tengo que invitar a una de estas, o Cristina, o Mercedes, o la otra Mercedes, o a Paula, o a Nuria, no, 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 hombre, Nuria, Nuria, eh, que se ha hecho vieja, ¿cómo? pero si ayer estaba joven, se ha hecho vieja, me cago, me cago, en algún día le va a tocar a mi personaje hacerse viejo, y va a ser demasiado tarde, qué pena, pues la Nuria era la mejor, tío, bueno, a ver, vamos a parar, un momento, ¿qué necesitas? higiene, vale, joe, macho, bueno, darse un baño, eh, y hambre, todavía tiene hambre, vale, es que solo ha comido del microondas, un, un nada, no sé lo que ha comido, una cena extraña, te vas a comer unos cereales, y luego te vas a comer, que está incómodo, ¿qué dices? ah, que está sucio, claro, la bañera está sucia, patatas fritas, no, te vas a, un zumo de naranja, y vamos a ir a reflexionar sobre nuestra vida, aquí, y espérate, que acaba de venir, frena, 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 espera, aquí hay una, y ahí atrás hay otra, ¿esta quién es? Ángeles, Ángeles Martínez, se llama como mi abuela, Ángeles, Ángeles, vale, pero nada que ver, a ver, nada que ver, eh, por favor, ¿esta qué es? ah, esta ya la tenemos, a esta nos la hemos follado, bueno, vamos a dejar que siga fluyendo el tiempo, y nada, de momento nada, este que hace ahí, este fuera, vamos a ver, vamos a esperar a que venga alguien interesante, nos estamos comiendo unos cereales, creo, todavía no, bueno, vamos a adelantar el tiempo, porque me cago en, pero, ¿qué ha pasado? ha venido un gamberro aquí, nos ha echado el contenedor, una de las dos tipas de ayer, seguramente, ¡epa, epa! ¿dónde estás? ¿dónde estás? esta ya la tenemos, sí, ah, vale, nada, si no estaba buena, esa también, pero, ya la tenemos, hemos marcado nuestro territorio en su concha, en su cueva, espera, 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 aquí hay una interesante, sí, 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 vamos a ver, vale, vale, ha frenado, buena, a ver, tiene ojos achinaos, eh, y esta ya la tenemos, sí, vale, 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 buenas tetas, eh, buenas, muy buenos tetas, Sí, señora Ya viene, joe, macho Ay, que se está meando Me cago en tío ¿Por qué, tío? Pero si tiene todo bien Me cago en la puta, me vean Lo que voy a hacer Ay, tengo facturas, seguramente Por eso trae aquí Quejarse de las facturas, claro Porque tiene facturas, seguramente Y cotillear Ah, vale, ya está Esta no la tenemos, ¿no? ¡Aaah! Se acaba de escapar ¡Bien! Se están llevando muy bien Vale, joe, macho Ese que pinta mal A ver, romántico Ligar Y poco a poco Poco a poco Poco a poco Vale, con la llena ¡Oh, qué seria! Bueno, voy a ir un poquito a saco Buena Buena Espero que funcione Nuevo nivel Cinco de comedia Joder, es que no me salen más opciones Ah, sabía 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 que me iba a decir que no Mierda Ya me dice que no Mierda, porque está casada Mierda Dios Pues ya nada Vamos a intentar ligar con una anciana A ver qué pasa No, no, no No ¿Vale? Abrea La Sochimzebavi Fipid Palifra Gribbix ¿Qué dices? ¿Pero cómo mi personaje dice que no? ¡Este es tonto! ¡Ok! ¡Smargaz! A ver... Es que ese es un tema delicado A ver... Es que si sacas ese tema De a ver si está soltera o no Como que de ahí adelante no te deja ligar Pero algo así... Porque como que se acuerda Te dije que... Te dije que estoy casada, no sé qué Entonces... Vale ¿Qué? ¿Qué me ha contado? Hostia, vaya voz que tiene, ¿no? Espera, espera, espera ¿Está embarazada? No sé Se va a mi casa, ¿no? Que se llevan mal Eh... No puedo salir Snoop Fliss Orbe Snape Charsall no lo hizo ¡Ey tú! ¡Fleguisi! ¡Oh, Yagolo! Espera, y si la llevo para dentro... Que diga que sí, eh Si dice que sí a esto... Sí, sí, sí Con esta ya hemos follado Prácticamente O sea, no... Todavía, pero... La tenemos en el bote Darpín, verás La tenemos en el bote La ten... Eh, eh Que se ha desaparecido ¿Qué dices? Pero... ¡Este personaje es tonto, tío! ¿Por qué me ha hecho eso, tío? ¡Dios! ¿Por qué has hecho eso? ¡Este personaje es tonto! Cada día es más tonto, tío Y se ríe ¿Por qué ha hecho eso, tío? Es que lo complica todo, tío Ah, mira, chaval Es que, es que... Me cago en chaval A este le falta algo, tío Le falta algo Una neurona O un tornillo O no sé Es que, es que, es que... Es que no, tío, no Y ahora no puedo follar con esta ¿Por qué? Y sí que ha pasmao Vale, vale, vale Déjalo, déjalo Vamos a ir adentro Vamos a arreglarlo, tío Lo vamos a arreglar Es más tonto y no nace, tío Más tonto y no nace ¿Dónde está? Vale, pausa Vamos a ver Vamos a ver, Inar, tío Te hice ya algo Y le rechazas Eres tonto, en serio O sea ¿Qué demonios te pasa, tío? Si la cosa es ir al ajo, tío Al ajo Ahora, bien Pero tú no le rechaces O sea, le estás pidiendo tú Luego tú no le rechaces No eres tonto, tío Y se puede follar, ¿no? Por favor O sea, que quede claro Que... ¡Ella te gusta! Ahora se quedan pasmados Vale Me da tiempo así A elegir lo que quiera ¿Qué? Se han quitado mogollón de cosas Tenía mogollón de cosas en la lista Epa, epa, ahí, ahí Vamos a ver, vamos a ver Lumepegdorf Vale Ahora me tiene que dejar follar O sea, me tiene que dejar O sea, me tiene que dejar Sula Gleam Muah Aleman Você no me hizo foto O sea, no! Gleam Oh, Blaneu Hele Bueno, tío S.O.Dfighting Debería irme, no, jeje A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Yo te he dicho otra cosa No me jodas, y no sale Espera, vamos a ver, vamos a ver Es que esto Anda más mal ¿Eh? Tío, ve ahí Que se queda quieto ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Jo, macho, tío Me están poniendo Estas cosas más complicadas ¿A dónde te vas? Buah, chaval, este ritmo Se escapa, se escapa, se escapa Se escapa Se escapa No puede ir corriendo No frena, no frena Vamos a ver, vamos, para, para, para Llamar Aquí Se va Se va a escapar Se va a escapar Aquí es donde se escapan Ah, pues no Me cago ¿Qué cosa más rara, eh? En serio, esto es una cosa más rara Vale Dios mío Por favor, corre ya, tío Hostia Por favor ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver, a ver ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? Ya está bien Ya está bien Es que, es que, es que Cosa más rara No he visto ¿Dónde está lo de Ñiqui Ñiqui? ¿Dónde está lo de Ñiqui Ñiqui? ¿Los de Ñiqui Ñiqui? Vamos a ver, vamos a ver Ah, ah Insula Yibs, Sharuna y un prado Oh, yate Valk Por favor Ah, ah, jibsí Vale, son novios, vale Vamos a ver Vais a chiqui chiqui Vais a hacer chiqui chiqui ¿Dónde está el tiqui tiqui? Me cago, ¿qué han quitado? Creo que... A ver... Es que... Ya está, ya está Ah, pues a esta la hemos perdido Es que es todo complicar, eh Es todo por complicar, tío Vete No me va a dejar, tiki-tiki No me va a dejar No hay Es increíble Esta además viene de mi casa Ah, no, del campín Me cago en la leche, me cago en la leche Bueno, el otro día vamos a follarla Vaya capítulo más desastre, tío Vaya capítulo, vaya capítulo Vale, ya está Ya está más o menos Vamos a ver Uh, caba-dizi-inja Oh, ho, ho, ho Vamos a ver ¿Dónde está Niki-Niki? Bueno, a una Hoy hemos conquistado a una Pero luego se ha escapado Es la anterior a la Esta que hemos estado Oh, ¿qué pasa? No puede Niki-Niki O que le tienen prohibido ¿O qué pasa? Le tienen prohibido el Niki-Niki No me lo dejan Hacer 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 Niki-Niki con alguien Pues eso intento Hacer Niki-Niki con alguien Que no sale el Niki-Niki aquí Que no sale el Niki-Niki Pero qué cojones Que no sale, tío Muy incómodo Claro, ya tiene que ir al baño ¿Qué haces? Te vas a mear Por favor, ¿por qué cojones No se puede Hacer Niki-Niki ahora? Que no hay aquí No hay Niki-Niki Venga la hostia ¿Me tienen castigado o qué? Tiene que salir el puto Niki-Niki Pues venga Los siguientes Niki-Niki ya, tío Pero qué leches Que no me dejan Para hacer Niki-Niki Pero qué leches Y salen las mismas, tío Salen Las mismas opciones Todo el rato Y no son ninguna ¿Qué vas a comer esto? Te voy a comer de tu plato Pero entiendas lo que tienes que hacer ¡Griba! 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 Oye, oye, esta... Bueno Estéril Mi amigo Mi personaje Se ha mirado Se ha mirado Se ha mirado en la calle Vale Vale, higiene sucio Vale, hala Tomad por saco ya, coño Hoy lo hemos chingado A ver Eh... Frena, frena un poco Aquí hay una Y no sé quién es Juan Alonso Esta la he ligado hoy Vale, todavía... A esta no la hemos follado todavía, ¿no? Vale A ver ¿Qué haces? ¡Pero dúchate! Ah, se ha duchado No sé cuánto va... A ver Vamos a despertarla Espera No, duérmete un poco primero Y cuando se despierte Ya, ya te aviso Vale, y se le va... Este es tonto Este es tonto Este es tonto Quieto Vamos a ver ¿Qué pasa? Que hoy no hay tiki-tiki Para nadie, ¿no? Hoy no... Aquí está, vale O sea, con la otra No se podía No sé por qué Pero no se podía Vale, y ahora Ñiki-ñiki ¿Sí? Vale No mandéis con cosas raras Ya Pero ya Espera, voy a mirar esto Tengo uno, dos Tres Cuatro hijos Faltan otros cuatro Uh, dos de ellas Se han hecho viejas Ah no, Rosario ya era vieja de antes Nuria se ha hecho vieja Es una pena Ya está Así que podríamos dejarlo aquí Vale Vale, creo Que acabamos de llamar a esta De que viene aquí Sí Y ahora Venga, Inar Tenemos que pagar las facturas También A ver, a ver Vamos a ver Todavía estás aquí Se queda mirando las patatas fritas Es que es tonto Es Cortito, ¿eh? A ver, pues ahora no te vas a sentar en el Banco A ver Se queda así pasmado Mirando las patatas fritas Es que Dios mío Vaya día que me está dando hoy Vamos a ligarla Dar un abrazo Vamos a ver Estas, Inar Es que Mira, mira, mira Cuánto tarda, tío Viene como tranquilamente Quédate aquí, ¿eh? Venga, Inar Jo, macho, tío Vale Así Esa es la estrategia Sería Una Una palabra Ligar Una otra palabra Ligar Creo que será difícil Pero Lo puedo conseguir Sí, sí, sí Vale Vale, ya la tenemos en el bote Ya está Hacer ñiqui ñiqui Va, ya está Sí, sí, señor Puf Apesto, ¿no? Ahora sale Judith Vázquez Vaya Mira rápido, rápido, rápido Que tenemos que traer un bebé Mira, rápido, rápido Que esta sola ha sido ñiqui ñiqui Venga Ahora sin condón Venga Levantaos ¿Qué hacen? Venga Venga Ida por un bebé La tenemos en el bote Tra la 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 tenemos en el bote Tra la li la lo La tenemos en el bote Tra la li la lo Que hace sinar Se ha duchado al final Venga Se ha ido La luz Venga Venga Rápido Compañero de la red Solar Te ha cortado la luz De casa Apaga las facturas Para que se Restablezca El suministro Vale Después de follar Vamos a apagar Las facturas Voy a dar capítulo más extraño Que acaba de salir, tío Y que quiere mear Mea En el jardín Ya está No hay más No hay hoja de vuelta Debería irme Si ahora pirate Pero tráeme un hijo A ver Tengo uno, dos, tres Cuatro Cinco, cinco hijos Teresa acaba de nacer La primera hija Vale Pues aquí se acaba el capítulo de hoy Chao, chao